Hemos tenido nuestro evento anual que es el Consejo Nacional, que lo realizamos siempre a esta época del año, donde reunimos a todas las cámaras del país y en esta oportunidad le hemos dedicado al futuro. Se han presentado todas las propuestas que está haciendo el sector empresarial en 10 sectores fundamentales que estamos analizando en los actuales momentos, desde el sector primario hasta el sector terciario y esas propuestas también se han compatibilizado con diputados de la Asamblea Nacional, conociendo cuáles son los acuerdos que los diferentes partidos políticos han venido avanzando en temas tan esenciales como las políticas económicas, las políticas petroleras, las políticas sociales, alimentando las posiciones del sector empresarial también con los consensos que ha ido desarrollando el sector político venezolano. Es importante recalcar que Venezuela sí tiene futuro. Hay cientos de técnicos en todos los sectores políticos y económicos y sociales que están trabajando para construir esa Venezuela que todos aspiramos. Hoy salimos de acá muy motivados, muy entusiasmados, porque hay grandes consensos. Venezuela tiene mecanismos para recuperarse rápidamente. Venezuela tiene los mecanismos, gracias al esfuerzo y el trabajo de todos los venezolanos, para salir adelante y mientras logremos entre todos crear la confianza, crear los lazos de unidad, crear la visión compartida del país, que sí podemos tener la posibilidad de lograr el progreso y el bienestar que todos aspiramos, eso es lo que hemos estado discutiendo hoy. No hacia adentro únicamente con nuestras cámaras de afiliados, sino con factores de diferentes tendencias políticas, que lo que los venezolanos criticamos, que los políticos no se encuentran, aquí estuvieron presentes diferentes tendencias políticas, mostrando consensos y acuerdos con temas fundamentales de la economía. ¿Cuáles fueron esos consensos y esos acuerdos en relación a las expectativas económicas que actualmente tiene Venezuela, que son bastante negativas según el FMI? Bueno, las expectativas, si seguimos en más de lo mismo, son totalmente negativas. El FMI y todas las proyecciones indican si seguimos más de lo mismo. Si seguimos con el modelo actual, pero hay consensos fundamentales que hay que cambiar el cambio político, económico y social, hay que arreglar la parte macroeconómica, hay que desentrabar la economía, hay que hacer problemas sociales efectivos que realmente le lleguen a los sectores más desposeídos. Hay múltiples temas que hemos estado discutiendo y que tienen solución. Y lo que hay que tener la confianza de que sí lo podemos solucionar y que hay que buscar esos mecanismos de consenso para que todos los factores de la sociedad nos sumemos a buscar soluciones para todos los venezolanos.